Buenas tardes, está con nosotros un invitado especial, el dirigente de los Leones de Descogido, Audo Vicente, que es tu humilde servidor, Homie Santelitis. Audo, me gustaría que me cuente las expectativas para el partido de esta tarde. Siempre las expectativas son altas, tú sabes, cada día trae su propio afán. Ya una victoria de anoche, tú sabes, nos ponemos en la mejor posición, pero cada día salimos a hacer lo mejor posible con tal de salir por la puerta grande al final del día. Los muchachos se encuentran positivos, estamos todos en salud, que es lo principal. Y contamos con el grupo de hombres que tenemos, tú sabes, hay un gran balance en nuestra alineación, un gran balance en lo que es el picheo también. Y con tanto, tú sabes, esperanzado de que las cosas sigan funcionando como hasta el momento. ¿Espera una buena salida del lanzador que usted empieza a utilizar hoy? Sí, sí, tú sabes, Nolly no tuvo tan mal su primera salida, pero fue apenas su primera salida en esta liga. Ya esperamos que la cosa sea como, ya conocemos un poquito más de cada equipo, tenga un mejor conocimiento de los batidores, y que la ofensiva le dé respaldo que necesita para salir con la victoria en el día de hoy. ¿Algunas integraciones para partir de la semana que viene o después? Contamos, tú sabes, no hay nada oficial, pero posiblemente se integre, por lo menos a las prácticas, Pedro Florimón, Sidiaco, no hay nada 100% confirmado, pero sabemos que tienen interés de venir ya a integrarse a las prácticas del equipo. Es bienvenido siempre que jugadores como esos dos muchachos se enteren al equipo, pero por el momento contamos con lo que tenemos, los otros jugadores jóvenes como Polanco, o ambos Polanco y Eric González han hecho un trabajo excepcional hasta el momento, y esperamos que sigan así en su labor. Recientemente escuché que se está bailando un cambio entre las Águilas y los Ibaeños, los Leones Recogidos, ¿cómo puedes decir al respecto sobre eso? Bueno, no sabía, pero honestamente a nivel de cambio, ese tipo de cosas no es el área que me compete, ya es un área más de oficina, más de Moisés como un herente, pero si hay algún cambio o algo, tú sabes, ustedes los miembros de la prensa se enterarán en su debido momento. Excelente. El año anterior entraste como dirigente interino a los Leones Recogidos, y pudiste ganar el campeonato, y llegar a México, a la Serie del Caribe, no pudieron salir por la puerta grande a la Serie del Caribe, pero ganaron el campeonato, tanto que ustedes desearon. ¿Qué sentiste en ese momento cuando ganaste el campeonato a los Leones? Alegría, satisfacción, tú sabes, agradecido de Dios por la danza oportunidad, y como tú lo acabaste de mencionar, no cumplimos en general la meta, que era también ser campeón nacional y del Caribe, por la nueva faceta que tiene lo que sería el Caribe, pero este año quizá, o el año pasado no afectó a nosotros, quizá este año la suerte no acompañe al equipo que representa el República Dominicana, y esperemos que sea los Leones Recogidos nueva vez. ¿Algún mensaje en especial que le puedas dar a la fanaticada de los Leones Recogidos? Nada, que nos sigan apoyando, los grandes equipos tienen grandes fanaticadas, y definitivamente los Leones Recogidos cuentan con la mejor fanaticada de lo que es el Beybol de invierno, se ha demostrado así en los últimos años, contamos con su apoyo, tratamos de hacer todo lo humanamente posible cada día, para que el fanático disfrute de un buen espectáculo. Bueno señores, ustedes escucharon las palabras del dirigente de los Leones Recogidos, Audo Vicente, y este humilde servidor, Homie Santelises. Gracias Audo por concederme la entrevista, y suerte por la partida de esta tarde. Gracias a ustedes. Gracias.